Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de las rodillas hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Hace unos días, Yadira Marte renunció a su candidatura a candidata vicepresidencial en el Partido Socialista Cristiano. A simple vista, eso podía parecer que se daban diferencias que no se podían reconciliar entre Roque Espaillat y ella. Pero días después vemos cómo Roque Espaillat renuncia a su candidatura presidencial en el Partido Social Cristiano y lo hace hablando de Leonel, de que no iba a haber componentes, de que no iba a apoyar a sectores que ya estaban manchados históricamente, etc. Horas después de eso, vemos que Roque Espaillat se juramenta junto al doctor Fadul en el partido de Ramfis Trujillo, que sí está avalado por la Junta, pero que esa misma Junta le impide a la polémica figura de Ramfis Trujillo ser su candidato presidencial bajo el alegato, el argumento de la doble ciudadanía, la dominicana y la de Estados Unidos. Entonces ahí Ramfis le pichó por tercera, le tocó, como se dice, por tercera al sistema. Pero bueno, entonces con esta secuencia lo que queda demostrado es que no había tales problemas entre Roque y Yadira, sino que básicamente ella salta del barco primero. Luego se sabe, y esto es más reciente, que este partido llevará a Leonel Fernández como su candidato presidencial a las elecciones de mayo y ahí ya entendemos perfectamente a razón de que Roque está con Ramfis Trujillo llevando de dupla al doctor Fadul y ya sabemos entonces por qué Yadira de momento está obligada a seguir su camino sola. Y vemos cómo Leonel tiene un partido emergente más que le apoya. En síntesis, Leonel hizo con Roque Spallat y Yadira Marte lo que lo hubiese fascinado hacer con Danilo Medina. Entiéndase, una jugarreta en el PLD que dejara a Danilo fuera de circulación. Oigan bien, dejando a Danilo fuera de circulación y siendo él entonces el candidato presidencial indiscutible de su otro partido, ¿no? Pero no pudo hacérselo a Danilo y se lo hizo a Roque Spallat y a Yadira Marte. Roque Spallat, el cobrador. Ahora bien, usted dirá, eso no suma. Eso no le suma gran cosa a Leonel. Y yo digo, bueno, de repente no le suma. No le suma a Leonel de cara a Luis Abinadera. Pero Leonel Fernández tiene algo que está buscando de forma desesperada. Y es quedar en un segundo lugar en las próximas elecciones. Y para Leonel Fernández quedar en un segundo lugar, necesita recolectar porcentajes de uno en adelante. Si el Partido Socialista Cristiano le puede garantizar un 1% a Leonel Fernández, pues ya ahí hay negocio. Ya ahí hay acuerdo. Y es un asunto que en un día, Leonel Fernández suba un 1% que le va a quitar a Abel Martínez. Así que eso no es a lo loco. Además, si ese partido tiene capacidad de movilización en un lugar, de una demografía amplia, pues ya ahí el asunto como que comienza a cuadrar un poco mejor. Ahora, usted tiene que comprender la naturaleza del ser humano para saber por qué existen partidos pequeños o muy pequeños y por qué estos partidos representan una cuota de poder vista desde el punto de lo que se vincula con la movilización de las personas. ¿Y qué nos dice la naturaleza del ser humano de cara a los partidos políticos grandes y pequeños? Simple. En los grandes, por más grandes que sean, no caben todos. Y a men de que no caben todos, hay gente que se autoexilia, hay gente que se autoexluye, y hay gente que simplemente es resignada. Hay gente que mira hacia ella y dice, ¡Wow! Este es el grande. ¿Cómo puedo yo pertenecer a él? No, yo no puedo pertenecer. Entonces, busco lugar en un partido chiquito en donde yo asumo que por ser chiquito me van a recibir al vuelo porque ese partido quiere crecer. Pero también hay gente que anda buscando oportunidad. Gente que se dice, yo quiero tener un cargo importante en un partido. No puedo tenerlo en un partido grande. Así que me voy a hacer lobby en un partido pequeño. O sea, hay muchas razones por las cuales hay gente que está en los partidos minoritarios y aún así se siente bien estando ahí. Y hay mucha de esa gente que entiende que a través de ese partido minoritario puede conseguir el cargo en el gobierno, el empleo que no puede conseguir compitiendo directamente con otros compañeros si estuviese en el PLD. O sea, que hay múltiples, o PLD, o PRM, en fin. Hay múltiples razones por las cuales, señores, una persona está en un partido minoritario y no tiene problema con eso. Eso le da razón de ser a esos partidos que funcionan en casos particulares que funcionan en casos particulares. Como este de ahora, en donde Leonel Fernández tiene que quedar segundo sí o sí porque en su foro interno él siente que lo que planteó, que lo que dijo Danilo Medina es veraz, es cierto. El que quede en tercer lugar comienza su camino a la extinción. Y yo hago esta explicación desde el punto de vista de lo ontológico para que usted comprenda que esos partidos no existen por azar. Esos partidos no existen por contingencia. Esos partidos no existen por un asunto espontáneo. No, no, no. Todo tiene su razón de ser. Todo tiene su lógica. No andes por ahí en la vida diseñando cosas, pateándolas. Repito, todo tiene su razón de ser. Y como dice por ahí, me parece que fue Edmund Berg que dijo esta frase, que antes de quitar una valla o una cerca, pregúntate por qué está ahí. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. ¿Por qué estáis acerca ahí? Los partidos políticos minoritarios cumplen con una función social que va directamente vinculada a la forma de ser de cierto tipo de personas en la sociedad. Hay gente que es conformista. Hay gente que se autolimita. Hay gente que incluso no se siente cómoda estando en una multitud. Hay gente que es discreta. Hay gente que le gustan las actividades no muy concurridas. Y cuando tiene una vena política por explotar, lo que hace es, en función de su naturaleza, irse a esos partidos pequeños. Pero hay incluso quienes no han tenido suerte. Claro, en función a lo que ellos ven, de ser peledeísta, de ser perremeísta, de ser de la fuerza, o por qué no, de ser del PRD. Entonces, se sienten como que no les queda más remedio que irse a un partido pequeño. Naturalmente, quien dirige ese partido quisiera que no fuera tan pequeño, quisiera que fuese creciendo gradualmente. Pero entonces, el que fue, porque era pequeño, no es que se va a ir, sino que se va a quedar, porque él es de los primeros. Y en función a eso de que él es de los primeros, siente como que le toca algo. Ahora, Roque Espallat y Yadir Amalte, la impresión que a uno le quedaba era como que ese, en verdad, la impresión que quedaba es como que ese partido era de Roque Espallat. Me parece que Roque Espallat tiene un perfil interesante, o sea, un perfil presidencial interesante. Pero ahora, habría que ver qué tanto tiempo él puede permanecer con, permanecer con Ranfist Trujillo, porque, y si por ejemplo, mañana, a la Junta le da por cambiar de opinión. Y si mañana Ranfist sale diciendo, yo no tengo ya, yo no tengo ya la ciudadanía, norteamericana. A mí hay que darme mi candidatura. ¿Qué va a hacer Roque Espallat? ¿Qué va a hacer? Entonces, Roque Espallat resolvió su dilema para estas elecciones. Para estas elecciones y no más. Porque créanme que es muy posible que en algún punto se tenga a Ranfist Trujillo de candidato. Y no lo digo por auparlo, sino porque aquí las cosas no son definitivas. Puede ser que venga otro presidente de la Junta que entienda que a él le toca. O puede ser incluso que el presidente entienda que es conveniente que se que se le dé el go a Ranfist por un tema estrictamente de división social para permitir que él siga en el cargo. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta este contenido. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061